Ustedes saben, ustedes saben, ay esa tiene más bonitas chichis que la mía, pero las suyas son tuyas, se dice sí porque yo las pague, pendeja. Muchas gracias. Bueno, gracias Susana, gracias por este momento tan espectacular para Nuevo León, gracias por defender los derechos de la comunidad LGBT y a nombre de toda la comunidad, coronamos a nuestra gran mariscal 2011, quien está esta noche con nosotros. Por fin soy una reina, antes era princesa, y que se acuerden todas las terras que no puede haber ninguna princesa si la reina no ha muerto. Así es, que ahora se chingan hasta que me mueran. Chicos, estoy muy orgullosa porque esta noche se rompió el récord, esta noche fueron 3.000 personas en la mar. Quiero decirles a todos los que no se atrevieron, que se quedaron en sus casas, que no se atrevieron a tener el valor de salir a acompañarnos y que son gays, que el próximo año, no, hay que invitarlos, más bien, hay que invitarlos a que salgan del clóset y que el próximo año llegue esto hasta donde, bueno, hasta donde no se la vayan a acabar. Entonces, vamos a invitar, por favor, inviten a todos los que se quedaron en el clóset y que salgan del clóset. Salgan del clóset, 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 que sus padres, sus tíos, sus abuelos no los admiten. Aquí nosotros los abrazamos con todo el amor de Dios. Y si a los pobres franceses, porque la semana pasada acaba de haber en Francia una estúpida ley que no permite a los homosexuales casarse, invitamos a todos los francesitos que se vengan acá a casarse. Y todas seremos nuestras sus madrinas. Les voy a leer una cosa muy sencilla, porque cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes yo veo un héroe, un héroe que...